Quiero tener en cuenta en esta presentación, lo primero sea señalar que aquí con Guillermo Fandiño, líder comunal del barrio Cristo Rey, que lleva cinco años en este sitio, cuando nuestro equipo le preguntaba sobre qué significa para una comunidad como la de Malambo, como la del barrio Cristo Rey, que una olla de estas se derribe, significa esperanza. Porque la mayor amenaza que tiene Colombia hoy es el narcotráfico. Y el narcotráfico tiene dos caras de una misma moneda. El narcotráfico grande, ese que se exporta, que sale a través de esos semisumergibles, o en vuelos que se exporta a Estados Unidos, o que se exporta a Europa por las partes de los grupos narcotraficantes, lo que hace son generar recursos, combustible para la violencia, pero además genera compra de armas, genera dotación logística para que esas organizaciones criminales atenten contra los colombianos, contra nuestros policías y contra nuestros soldados, y afecten la estabilidad de la democracia. Pero el narcotráfico tiene una segunda cara de la moneda, que es también la que nos tiene que preocupar, y es esta que tenemos acá atrás, es el microtráfico. El microtráfico que surge de una olla como se le conoce a estos sitios donde se expende y se consume, es tal vez el problema mayor que enfrenta hoy Colombia en nuestras ciudades y en municipios como Malambo, alcalde, porque ese microtráfico se convierte en un círculo del mal. Primero ustedes ven aquí que aquí queda a pocos metros el colegio de Villacampo, y en ese colegio lo más seguro es que llega un tipo de aquí, un jíbaro, sale con una papeleta de esas, se le entrega al joven y lo envicia. Y después de que lo envicia, comienzan a pedirle favores, y luego le dicen, cuénteme si viene el policía, le dice el jíbaro, el que se hace aquí localizado, y luego de que lo envician y le piden que denuncie o delate si viene la policía, entonces le enseñan a utilizar un arma de esas, le entregan un arma hechiza, luego le compran un arma de estas menos letales, traumáticas, con la que comienzan a cometer robos, luego lo entrenan y lo forman para hacer sicariato, y se roban una moto de esas, y luego en esa moto lo suben dos de ellos para hacer sicariato, o para hacer todas las actividades criminales que hemos visto en algunas semanas recientes acá. Y otra vez es un círculo del mal porque termina en esas organizaciones que generan miedo, temor, que cometen asesinatos, que hacen extorsión aquí en los barrios, el círculo del mal. Pero lo más grave es que eso rompe el tejido familiar. La mamá preocupada y angustiada por su hijo porque lo primero que hace es, cuando tiene el vicio, robarse el electrodoméstico, o se roban el televisor o se sacan algún electrodoméstico para venderlo y poder consumir. Y eso destroza a la familia. La madre preocupada por el hijo, la violencia interna entre uno y otro, se sale del colegio y ese joven otra vez cae en ese círculo del mal. Por eso el objetivo y el propósito es que cada vez que se derribe un muro de estos, surge esperanza en el barrio. Que cada vez que caiga un techo de estos, que cubre una sala donde hay consumo, donde hay vicio, se cree esperanza en los barrios. Que cada vez que se derribe un muro de estos, lo que tengamos más bien es posibilidades de educación, posibilidades de emprendimiento, posibilidades de que aquí haya seguridad y no haya miedo. Que los jóvenes puedan volver a salir a practicar el fútbol, el deporte en la calle sin miedo. Que los adultos mayores puedan volver a pasar debajo de estos árboles sin miedo. El otro día me decía un adulto mayor, yo nunca he fumado marihuana, pero sí sé a qué huele, porque todos los días me la vuelo cuando camino por al lado de la olla que estaba aquí en el barrio. Le quita el espacio a los adultos mayores para disfrutar sus barrios. Por eso ese círculo del mar no lo podemos permitir y por eso derribamos las ollas de microtráfico con nuestra Policía Nacional. Una policía que sus días enteros se la dedica a investigar, a judicializar, a derribar la olla, y a capturar a los delincuentes garantizando que se recupere la tranquilidad. Pero apreciado alcalde, estimada comunidad, la seguridad solo se logra si trabajamos de forma conjunta. Un alcalde como usted, señor alcalde, comprometido con la seguridad, que está dispuesto a invertir para comprar la infraestructura necesaria de CAI Móviles, uno de ellos que será colocado en este sitio. Una maravillosa decisión, porque ahí donde cae este muro no les permitiremos que regrese otra vez los criminales, los bandidos y los jíbaros. Una comunidad, y aquí quiero invitar a la Junta de Acción Comunal, a que actúe y trabaje con nuestra Policía Nacional, que se cree, por supuesto, el Frente de Seguridad. Un Frente de Seguridad que involucre a la Junta de Acción Comunal, a los vecinos, para que involucrados también en la red de informantes le cuenten y pasen la información necesaria para que nuestra policía actúe. Hoy tenemos cinco integrantes adicionales, y serán 14, de policía judicial, jóvenes, hombres y mujeres preparados, que vienen aquí a investigar y apoyar para que todas las organizaciones criminales caigan y sean llevadas a la justicia, como está sucediendo ya en el área metropolitana. Y, por supuesto, se requiere un componente social. El presidente Duque ha dado la instrucción. No es solo la seguridad, también es lo social. Por eso, acompañan esta iniciativa, este Plan 100 contra el Microtráfico, el ICBF. Gracias a su directora, la doctora Lina Arbeláez, llegará aquí la metodología Sacúdete. Esa metodología que impulsa con los jóvenes de este barrio, aquí en el barrio Villacampo, aquí en el barrio Cristorrey, aquí en el barrio de La Milagrosa, que queda alrededor, y el EDEN, en donde los jóvenes podrán prepararse para entrenamiento, emprendimiento, para lograr desarrollar acciones también de educación, de formación. Ahora agradecemos al ICBF la presencia y vemos que ya cumple. Derribamos una olla en Barranquilla y ya la metodología Sacúdete está esperando. Llega el SENA a preparar y formar a los jóvenes con posibilidades de emprendimiento, también con formación. Y finalmente, llega nuestra defensa civil, un organismo que forma, entrena, capacita y apoya en cada barrio de los diferentes rincones del país, en voluntariado, en cómo atender una emergencia humanitaria, en cómo apoyar a la comunidad, que también hará un proceso especial de apoyo en este barrio después de que terminemos de derribar esta olla. Y esta olla la liberaremos totalmente, para que resurja la esperanza, resurja las posibilidades, y sin tregua, estaremos en defensa de Malambo, en defensa de este barrio, como todos los días lo hace nuestra Policía Nacional. Y quiero terminar con un importante anuncio, porque yo creo que aquí lo más fundamental es el trabajo que se ha hecho. Y general Vargas, yo a usted, lo mismo que al general González, lo mismo que al general Hernández, quiero agradecerles el trabajo dedicado que han tenido. A nosotros, por varias razones, sobre todo entre los meses de abril y junio, después de los bloqueos y el vandalismo, se comenzaron a presentar incrementos en los delitos, por el homicidio, por el hurto, que surgió por esa reconfiguración criminal. Y nosotros actuamos, y aquí hubo un compromiso de la Policía Nacional con el alcalde de Barranquilla, con el alcalde de Malambo, con el alcalde de Soledad, de contener esos delitos y actuar contra todos aquellos que de alguna u otra forma querían apropiarse de la ciudad a punta de actividades criminales. Y no se los hemos permitido, y no se lo permitiremos, y no se lo vamos a permitir. Por eso ese esfuerzo de más de 1.200 policías adicionales que llegaron a Barranquilla, por eso ese esfuerzo adicional de nuestro ejército con acciones de control coordinado en el área metropolitana, ha comenzado a producir resultados importantes, como lo señalaba. El delito y el incremento se comenzó a contener y comienza a reducir, y aquí no podemos quedarnos tranquilos con esos resultados, alcalde, y sino seguir trabajando día y noche en los próximos meses para garantizar la protección a la vida y la tranquilidad. Pero este cartel lo dice todo. Este cartel que surgió a mediados de septiembre, cuando la comunidad y la policía denunciaron quienes eran aquellos que le estaban robando la esperanza, cometiendo crímenes, extorsionando, asesinando a los conductores de transporte, o a quienes estaban en disputas por rentas criminales de microtráfico, generando homicidios, hoy este cartel demuestra que aquí se trabaja con decisión para hacer justicia y para que el imperio de la ley exista. Esos dos grandes enemigos que tenía Barranquilla, que eran alias el negro Oer, que fue capturado gracias a un proceso de investigación de nuestra policía, en apoyo con la fiscalía, que era uno de los grandes azotes del mal, está capturado. Y aquel alias Víctor Carlos, uno de los peores criminales que generaba temor, que buscaba generar en esta área metropolitana y en Barranquilla, esa situación de presión, de crimen, de homicidio, también fue neutralizado por nuestra fuerza pública. Y aquí en solo este cartel, de los más de nueve que estaban en segundo y tercer nivel, han sido capturados o neutralizados o se entregaron voluntariamente, porque saben que la policía y la justicia actúan en contra de estas organizaciones criminales. Aún nos quedan retos, y nos quedan retos importantes, porque por supuesto hay todavía algunas organizaciones criminales, pero vamos tras ellos. Mi general Vargas, usted tiene una decisión contundente con la policía de seguir combatiendo el crimen y garantizarle la tranquilidad a Malambo, la tranquilidad a Barranquilla, la tranquilidad a todos los ciudadanos. Y los resultados de estas operaciones son fundamentales en lo que va a lo largo de estos años y de este trabajo contra el microtráfico. 744 operaciones realizadas, 5.814 capturados, 2.810 en fragancia y más de 112 demoliciones de ollas de microtráfico para garantizar la tranquilidad, para garantizar la seguridad y que se recupere la esperanza. Que tengan la certeza, todos los ciudadanos en Malambo, en Barranquilla, en Soledad y en el Atlántico, que sin tregua estaremos en la defensa de las familias de este municipio. Sin tregua estaremos en la defensa de los comerciantes, de los tenderos, de todos aquellos que en su vida diaria lo que quieren hacer es trabajar con tranquilidad. Y estaremos sin tregua en la defensa de todos aquellos ciudadanos que lo único que piden y quieren es vivir bien y que en esta época puedan reactivar su economía, reactivar el empleo y estar tranquilos en Malambo y en el Atlántico. Cuenten con nuestra Policía Nacional.